Música Alcontramos Nubieu y en este caso préstanos por la vida porque alcuéntrase con nos Samuel Sánchez. Samuel, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Samuel Sánchez, no sé si presentámoslo porque ya perconocí un hombre que lleva con esto de la bicicleta. Vamos a hablar de deporte. A lo primero, Samuel, queríamos entrugate y darles gracias por atender al Deriquez de Asturias. La imagen que nos quedó, la última y esa caída de la Vuelta a España, penúltima etapa, ¿cómo estás físicamente? ¿Qué te pasó? Bien, gracias a Dios fue una caída espectacular, bastante aparatosa, a 60 km por hora, pero bueno, podía haber sido yo creo que con unas consecuencias bastante graves, pero fue solo un arrastrón y el golpe, pero no hubo nada roto, por suerte no había nada en la carretera que yo pudiese pegar con el cuerpo y unos días de reposo y luego pues nada, a montar toda la vez en la bici y acabar el año en Italia como mejor pudimos. Claro, más Samuel, tal vez en esos puestos siempre estás ahí, en los 10 primeros puestos y tal, y vives disputando supongo, ¿no? Para conservar esa posición de privilegio, ¿no? Sí, venía pues incluso mejorando, venían dando muy buenas referencias desde el coche, que llegué con muy buenos tiempos, tenía que mantener la concentración y según los cálculos que echaban en el equipo, pues bueno, hubiese acabado la contrarrelo cuarto, quinto, la clasificación general me situaba otra vez quinto más o menos y cuando vas pues con tanta concentración en los momentos finales de la carrera, pues hombre, a veces no ves lo que te viene por delante, iba pues a bastante velocidad y pasó lo que pasó, pero bueno, como te comentaba, gracias a Dios no tengo nada y ahora pues no, pensaría en el año que viene porque va a ser un año otra vez bastante duro. Claro, tranquilízanos por eso, porque de eso queríamos hablar, queríamos aprovechar porque cuando hablamos contigo, cuando tratamos contigo, siempre estás viajando por todos los ciudades y tal, y queríamos hablar del Samuel Sánchez, pero del Entamo, y es una persona que lleves, ¿cuántos años de profesional, Samuel? 17 y el año que viene ya 18. 18 años, tú date cuenta, ¿no? Compañeros tuyos, como un colaborador nuestro, como Benjamín Nomal, van retirándose, Chechu Rubiera, bueno, todos los asturianos, falo de asturianos, pero falamos de Samuel Sánchez, los Entamos, Entame, Sequinubieu, en el cruce que está Cuayoto, ¿cómo son? ¿Qué acordances tienes de aquella época? Pues quizás sea la época más bonita, yo creo que cuando empiezas con la bicicleta descubres, yo creo que muchas cosas bonitas, aparte de todos mis amigos de hoy en día son los que empezamos a correr juntos en bicicleta con 12, 13, 14 años, yo creo que es la época más bonita de un ciclista, porque te lo tomas como juego, empiezas a conocer mundo, a viajar, a salir de casa, y el ciclismo es un deporte que en ese sentido es, yo creo que, muy sano, no hay violencia, siempre te tienes que apoyar mucho en tus compañeros, y es lo guapo de este deporte, ¿no? Que haces muchas amistades, vas conociendo gente, viajas, y los valores que te va infundiendo la bicicleta cuando eres niño, yo creo que cuando eres adulto, pues los tienes, y es algo que pocos deportes tienen, ¿no? ¿Por qué la bici? ¿Porque lo mítico y el fútbol? Bueno, yo nunca se me dio bien el fútbol, siempre era el portero, porque no era lo mío, y siempre me gustaron deportes de esfuerzo, de superación personal, de sufrimiento, y la bicicleta, el atletismo, me gustaba mucho, mi padre es mecánico de motos, también las motos me gustaban, pero bueno, éramos una familia humilde y no había dinero para costear lo que valía hacer un campeonato de España con una moto, entonces bueno, decidí probar con la bicicleta y siempre se me dio bien, aparte que mi padre siempre andaba en bici los fines de semana, mi primo, un primo que tenía, corría allá en el Cruciclista Coyoto y empecé así, así empezó un poco mi andadura con la bicicleta hasta hoy. Y después ahí coincides, entré a Teltarangu, ¿no? Sí, yo empecé en el Cruciclista Coyoto, que lo patrocinaba Deportes Fuentes, que era la tienda que tenía José, aquí en Oviedo, en Martínez Marina, y fueron años en los que pude compartir bastantes cosas con José, ¿no? Yo creo que uno de los mejores ciclistas que ha dado España y esta región y fue bonito poder conocerlo en vida, José. Y aparte ahí, supongo que daríate los consejos que te van a valer para seguir como sigues para adelante. Sí, pero bueno, eran quizá mis primeros años, José decía que teníamos que disfrutar, que no había que obsesionarse con la bicicleta, que lo tomásemos como un juego y habría tiempo a tomárselo como una profesión y como un trabajo para poder ganarte la vida. Lo que se hace cuando eres niño es disfrutar y poder hacer deporte con un medio, sobre todo de transporte, que no contamina, que es la bicicleta y que te permite ver gran parte de la orografía asturiana, que eso con otros deportes no lo puedes hacer. Claro. Y después llega un momento importante, que llega cuando pases a Lolarra, cuando te ve en Madariaga y toda esa historia. ¿Y qué pasó? Tuviste que colar de Asturias como mucha gente que tiene que hacerlo desgraciadamente. Sí, pues la cuna del ciclismo en España es en el País Vasco. Las mejores carreras, los mejores equipos están allí. Y yo hice una apuesta muy fuerte, me arriesgué mucho y fiché por uno de los mejores equipos que había en el País Vasco. Yo era un niño con 19 años e hice una apuesta muy fuerte, yéndome a prácticamente todos los fines de semana cuando acababa el instituto, pues cogía el coche e iba para allá para correr los fines de semana, acababa las carreras y el domingo volvía para casa. Eso pues en la época lectiva, ¿no? Cuando acababa el instituto ya me iba para allá casi todo el verano para estar corriendo allí, compitiendo, estar tranquilo en un ambiente ciclista, cuidándome y apostar por ser o perseguir mi sueño, que era ser ciclista profesional, y después de tres años pues lo conseguí. Lo que pasa es que allí sí que comenten eso, que estabas como una residencia que tenían ellos, después fuiste a vivir a casa un mecánico porque no te adaptabas mucho, ¿no? No, bueno, al principio estaba en un apartamento que había allí en Galdá, que no que estaba yo solo, y bueno, era pues eso, bastante solitario, pues para un niño, ya un adolescente de 19 años pues me hacía duro, ¿no?, estar solo tanto tiempo, y mi segundo año como ciclista sub-23 sí que me acogió una familia, que era un mecánico que teníamos en el equipo, la familia Mézaga, y ya pues me adapté mucho mejor, ya tenía pues gente que me daba cariño, que me ayudaba, hice mis amigos en la zona, era muy parecido a Asturias, con pueblitos de mucha tradición, y donde la gente vivía el ciclismo de manera muy especial, y allí pude pues eso, encontrar una familia que me ayudó, y que a día de hoy pues siguen siéndolo. Claro, y después llega lo que se conoce Samuel Sáchez, ¿no?, esa época de escaltar, bueno, época, podemos decir, que son, ¿cuántas temporadas? ¿13 puede ser? Hasta el año 2013. Sí, sí, del 2000. 14, 14. Sí, 14 años, sí, sí. Y ahí, Evo de todo, ¿no?, entamaste a formarte como ciclista y todo eso, ¿no? Sí, todo, yo creo que como persona, como ciclista, mis mayores logros deportivos los conseguí con la camiseta naranja del equipo Euskal Teluskadi, y para mí pasó a ser una familia, ¿no?, era un equipo diferente, donde se vivía el ciclismo de una manera especial, donde todos éramos pues muy conocidos, porque, bueno, era un equipo diferente a todo lo que había o lo que hay hoy en día, ¿no? Todos los ciclistas eran del País Vasco, y todos vivían en un radio de 100 kilómetros, entonces era todo muy diferente. Yo creo que era un equipo pues con mucho mérito, porque todos los ciclistas eran vascos, menos yo, que era de aquí de Asturias, pero bueno, que estaba mucho tiempo allí, yo era el único que estaba un poco más lejos, a 300 kilómetros, y todo lo que hacíamos ahí lo hacíamos con mucho cariño, mucho corazón, y yo siempre decía que éramos David contra Goliat, ¿no?, un equipo pequeño del País Vasco, con un presupuesto no muy grande, como el resto de equipos de World Tour, pues éramos capaces de hacerles frente a superequipos compuestos por nacionalidades de todo el mundo, ¿no? Nosotros pues un pequeño reducto aquí del norte de España éramos capaces de hacerles frente. Sí, ¿no?, y aparte allí todos los camisetes, cuando les épocas de Pirineos, del Tour de Francia, toda la gente con los cartel, bueno, aquello era un espectáculo, ¿no? Sí, yo creo que este equipo movía masas, de hecho, pues se veían los Pirineos llenos de camisetas naranjas, y que la gente pues nos animaba de manera, yo creo que muy especial, aparte que, bueno, yo creo que toda la parte norte de aquí de la península se vive el ciclismo, y en el País Vasco yo creo que por demás, no tiene mucha tradición, no solo el ciclismo, sino que viven todo de una manera especial, y veíamos que la gente se volcaba con ese equipo. Claro, y llega esa época, 2006-2007, y llega, tengo lo aquí apuntado, un fechú súper importante, que es lo de Pekín. Hay un vídeo en internet, súper guapo, que es desde dentro, ponen la victoria desde dentro, y ves cómo dan las instrucciones y ataques ahí, bueno, eso de Pekín, ¿qué supuso para Samuel Sánchez? Pues yo creo que un punto de inflexión, sobre todo en, no en mi persona, ¿no?, yo creo que en el personaje de Samuel Sánchez, porque, bueno, todo deportista sabe que cuando ya eres profesional, sales a los medios de comunicación, tienes un impacto bastante importante, pues ya se crea un personaje, ¿no? Entonces, bueno, de cara al personaje fue algo muy importante. Quieras o no, te afecta a nivel personal también, porque para España yo creo que fue un logro importante, para Asturias, ganar una medalla de oro o unos Juegos Olímpicos de ciclismo en ruta, pues es algo que tuvo mucho impacto, ¿no? No solo aquí, sino que fuera de España también, y es algo muy bonito. Yo creo que lo que supuso para mí ganar un oro allí es algo muy importante, supuso una calle aquí en Oviedo, una estatua, ser hijo predilecto, muchísimos reconocimientos, y yo creo que la carrera deportiva mía, pues ahí yo, es un giro en positivo, ¿no? Yo creo que cualquier deportista que logra un oro olímpico sabe que su vida, pues le cambia para siempre. Sí, y aparte de eso, después, ¿qué es decirte?, lo de la CAI, la estatua que tienes aquí en Oviedo, bueno, siempre que pasamos ahí pela losa, y es, bueno, para ti personalmente tiene que ser, normalmente esos homenazes suelen darse a personas que se retiren, pero tú, que sigues de profesional, el ver esa estatua tuya mordiendo la medalla, tiene que ser muy guapo. Sí, sobre todo este año en la Vuelta a España, el día de descanso, que lo tuvimos aquí, en Asturias, pues todos mis compañeros querían venir a ver la estatua, y vinimos desde Gijón en bici a ver la estatua, y nos sacamos todos una foto con ella, y se quedaban sorprendidos. Es algo que no es muy usual, se suele dar cuando te retiras, o cuando la gente fallece, en la memoria, y quiero agradecer al ayuntamiento que hizo eso por mí, y que tengo una calle, una ciudad tan importante como nos ha ido. Claro, y después llega el 2011, que saques lo del mayo ese de los lurarinos roxios, y tal, en el Tour de Francia, el Gider de la montaña, una etapa, aquella mítica de los Pirineos, cuando ataques, quiero decirte que tuviste una época ahí, vamos, que Samuel Sánchez, y bueno, estamos hablando este año, del antes de la caída, que estabas entre los diez primeros, y después vamos a hablar cómo ella es capaz de, como decían a veces, de bañarte en algún apócima, para conservar esa capacidad de estar siempre ahí, en los puestos primeros, ¿no? Pero, ¿qué supuso ese, digamos, ese momento de mayo del Tour de Francia, estar ahí, en los puestos de en Riva, en Riva? Pues también otra, como digo yo, otra foto muy bonita, a todo ciclista le gustaría estar en un podio del Tour de Francia, y yo el año anterior, en el 2010, pues por circunstancias deportivas, hice segundo, en el Tour 2010, pero no tengo esa foto, ¿no? Yo creo que al final, en el 2011, pude tener esa foto con mis hijos, en el podio del Tour, además con uno de los mayots, ¿no? Que es lo más preciado que hay en el Tour, cualquiera de los mayots que se consiga en el Tour son bonitos, y tengo esa foto en casa, con el mayo de lunares de mejor escalador, y una victoria de etapa en una cima mítica, como es Luzar y Dén. Fue un Tour de Francia para mí muy bonito, donde tenía unas piernas impresionantes, donde quizá yo esperaba un poquito más, en la clasificación general, tenía piernas para ello, pero bueno, el Tour de Francia no, perdona, y si fallas un día es muy difícil recuperar, pero bueno, yo creo que lo que conseguimos ese año ahí fue muy importante, para España, para Asturias, para todos, porque el mayo de la montaña hacía muchos años que no se ganaba, y bueno, de hecho, pues todavía el último ganador fui yo en el once, y lo tengo en casa también, marcado y con un cariño muy especial. Claro. Después llega Samuel, lo del 2013, cuando Scaltel tiene esos problemas, hay incluso anuncios que si no atopes un equipo, tuviste ahí, creo que falaste incluso con Fernando Alonso, también, bueno, un uvian de pro, sobre el tema del equipo, y fichas por el BMC, ¿cómo viviste aquella época, cuando decíamos, trece temporadas en Scaltel, no hay perros? Pues fue frustrante, fue muy frustrante, yo creo que para todos, porque nacía un proyecto nuevo, Scaltel como empresa, adquiría todo el poder en el equipo, y había un contrato firmado por tres años, de patrocinio, y mi contrato era de tres años también con el equipo, pero ya desde mitad de año, ya se oían cantos de sirena, que si el equipo no continuaba, que si había entrado una nueva cúpula directiva, y que no aprobaban pues todo el presupuesto que había en el equipo, y que se iba a cerrar, ¿no? Y cuál fue nuestra sorpresa, que así fue, durante la Vuelta a España ya nos habían dicho que el equipo no continuaba, pero que Fernando Alonso estaba interesado en adquirir el equipo, y que podía haber un pequeño rayo de luz, o una pequeña esperanza de que Fernando Echase para adelante el proyecto, al final no se llegó a cabo, y lo que pasó es eso, una gran estampida, y todo el mundo tuvo que buscarse la vida como pudo, tarde, mal y nunca, y yo tuve un poco un hándicap, porque yo tenía el contrato firmado, y con un contrato firmado yo no podía firmar otro, entonces tuve que esperar a resolver quizá mi restinción de contrato, o intentar con los abogados de Euskaltel y mis abogados llegar a un acuerdo para poder rescindir el contrato, y tardamos más de la cuenta, y eso me costó encontrar equipo a última hora, en febrero, y que al final fue un buen equipo, un gran equipo de los mejores del mundo, el que pudo contar conmigo, y mira, de hecho sigo en él, están muy contentos conmigo, y bueno, para ellos soy una pieza clave, y que aporto veteranía al equipo, templanza, saber estar, y hacer las cosas de una manera diferente, entonces bueno, sí que te puedo decir que eso, el 2013 fue un año para todos muy duro, pues por el cierre, y la manera de la que se cerró el equipo, yo creo que no fueron unas maneras muy correctas, para deshacer una escuadra que era la más antigua del pelotón internacional, y que había dado mucho al ciclismo. ¿Y qué tal estás en el BMC ahora? Porque podemos decir, podemos decir que hay un equipo estadounidense, por lo menos si la licencia de Estados Unidos, Sí, la licencia del equipo es estadounidense, está registrado como equipo americano, pero el sponsor es suizo, y ahora entras otro sponsor más, la marca de relojes Tachauer, yo creo que es un buen sponsor para el equipo y para el ciclismo, que una marca tan importante como Tachauer, que está en la Fórmula 1, que está en barcos, en muchos deportes, tenis, que entre en el ciclismo, eso es muy bueno, y bien, estoy muy bien, muy a gusto, viviendo una experiencia, yo creo que muy bonita, compartiendo pues habitación, viajes con compañeros de todo el mundo, hay muchas nacionalidades, y sobre todo hablando inglés, hablando mucho inglés, cuando entré en el equipo prácticamente no tenía ni idea, y hoy por hoy pues bueno, ya me puedo comunicar, ya comparto habitaciones con gente que solo habla inglés, que no habla nada de español ni italiano, porque el italiano lo domino un poquito mejor, y hoy por hoy pues estoy orgulloso de eso, de que por lo menos me voy a llevar un curso de inglés intensivo, y que hoy por hoy pues mereciendo bastante bien, aparte de ver las culturas, las costumbres de gente de países, que no tiene nada que ver con nosotros, como son americanos, australianos, etcétera, y eso es bonito, al final te enriqueces culturalmente, que yo creo que es lo más bonito que puede haber en un ser humano. Y quería entrúgate en varias cosas para ir rematando Samuel, y como decíamos, estamos pero agradecidos, y prestábamos repasar eso, toda la trayectoria de una persona, a lo primero decíamos, que qué pócima utilices, porque claro, Samuel Sánchez ahí sigue un año, ahora sigues otro año, ¿cómo oye la vida palaciente, que a lo mejor no oye muy aficionado al ciclismo, la vida de un ciclista profesional tiene que ser dura, ¿no? Ahora estás como de, o sea, ahora oye la época de vacaciones, claro. Sí, bueno, de descanso activo, digamos, cuando vas cumpliendo años encima de la bicicleta, lo que más importa es la ilusión, yo creo que la ilusión, no solo para la bici, sino para cualquier trabajo, para cualquier cosa que vayas a desempeñar, la ilusión es lo que te mueve, y lo que hace que sigas día a día, pues con el empeño, con el tesón, y con ganas de hacerlo bien. Con la edad que tengo yo ahora mismo, pues vacaciones son muy cortas, yo creo que dejar la bicicleta, solo puedes estar 10-15 días sin tocarla, sin hacer nada, intentar recuperar un poquito de peso, 2-3 kilos, para volver a empezar a entrenar y hacer las cosas bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues hombre, ahora pues jugar un poco con la bici, digamos, un poco de bicicleta de montaña, salir a rodar en carretera muy tranquilo, sin hacer trabajos específicos, luego pues hacemos bastante trabajo de gimnasio, fortalecimiento, intentar, hay gente que le gusta mucho caminar, gente que le gusta nadar, pero bueno, prácticamente la bicicleta no se deja ya, a partir de noviembre, casi a diario, vuelves a salir en bici, todos los días, porque en febrero, en enero, perdón, ya hay carreras, este año empieza mucho antes la temporada, y mi equipo, bueno, todos los equipos se van a Australia casi un mes a competir, entonces, si estás compitiendo en enero, pues no puedes empezar a entrenar un mes antes, mínimo dos, dos meses y medio, para ir acumulando kilómetros, horas de sillín, y llegar en buenas condiciones, porque el ciclismo cada vez es más exigente, y cada vez empieza más rápido. Porque aparte, Samuel, quiero decirte, que danos mucho Samuel Sánchez, porque comentaron un amigo común, que lleva el camino mal, que comenta con nos, y hacemos especiales del tour, o de la vuelta, y eso, que es una persona, como muy, tienes mucho ciño, muy apasionado del ciclismo, que te presta mucho ser profesional, porque ahí se entra lo mejor un futbolista, que dice, oye, estoy fartuco, de ir todos los días a entrenar, que yo, muy pesado, a mí comentó eso, comentó nos Benjamín Noval, que es como muy apasionado el ciclismo, que al revés, que te presta ser profesional. Sí, hombre, al final, es un deporte que se sufre mucho, que es muy complicado, a veces sobrellevar la presión, lo pasas mal, porque estás muchos días de fuera de casa, y cuando tienes familia, se te hace más duro, pues, a veces se pasa, verdaderas penurias, encima de una bicicleta, mucho frío, mucho calor, agua, es complicado, pero bueno, yo creo que lo que te decía antes, si tienes ilusión, yo creo que eso lo puede todo, y la bicicleta es un deporte que exige tener ilusión, si no es imposible ponerte un culote todos los días, y salir a jugarte la vida a la carretera, es un deporte muy solitario, donde tú entrenas solo, con un aparato, que te mandan un entrenamiento, y tienes que intentar cumplir lo que te marcan, para tú mejorar, aquí el jefe eres tú mismo, no hay nadie detrás, que te dice, oye, ahora correr, oye, ahora esto, o sea, que al final, tú tienes que tener esa fuerza de voluntad, si levantas la presión a por la mañana, está lloviendo, saber que tienes que hacer por lo menos dos horas, mojarte, pasarlo mal, y estar centrado en lo que tienes que hacer, entonces a mí eso me gusta, es mi vida, es lo que hice siempre, pero bueno, también sé que estoy más cerca también de dejarlo, ya que de continuar, pues por ley de vida, estoy a punto de cumplir ya 39 años, son muchos años de ciclista profesional, y cada vez me va costando un poquito más salir de casa, no entrenar, entrenar sí que me gusta, lo paso bien, me encanta, porque soy una persona metódica, que le gusta mucho hacer lo que hace, pero sí que los viajes se me hacen cada vez peor, porque cada vez estás más tiempo fuera de casa, y la dinámica de competición supone muchísima concentración, estar muy metido en carrera, y yo soy una persona que no me gusta ir a pasearme a las carreras tampoco, entonces cuando tú te exiges mucho también, esperas también algo a cambio, y es complicado ya con la edad, y cuando has conseguido mucho encima de la bici, cuesta, cuesta cada vez más, pero bueno, seguimos un año más, y lo vamos a hacer igual de bien, yo creo que mejor de este año. Bueno, pues no, y aparte se inventas ahí unos puestos cimeros, remataría eso con cuestiones así de seito telegráfico, que sería, por ejemplo, con la experiencia que tienes, Samuel, hay mucha discusión en cuanto a lo que son las carreras, de esto de poner rampas de escomaná, tipo Langliru, Ézaro, todas esas cosas, una persona que lleva tantos años de profesional, hay personas como Purito, que se retiró este año, que dice, bueno, eso está guapo, porque hay espectáculo, hay otros, dicen que los profesionales aborrecéis un poco eso, porque claro, hay un sobresfuerzo, que no se saquen diferencias, tú como lleves tantos años, ¿qué te parece? Hombre, al final, yo me pongo del lado de un organizador, o del lado de una televisión, y vale, sí, espectáculo, yo lo digo que entre comillas, luego me remito deportivamente a lo que hay, ¿qué es lo que más se ve? ¿qué es lo que más espectáculo da? El Tour de Francia, ¿qué hace el Tour de Francia? No innova, no innova en demasía, el Tour de Francia hace llegadas clásicas, su Alpe Dues, su Tourmalet, su Valurón, su Luzard y Dén, su Galivier, su Telegraf, vemos que este año la Vuelta a España, la etapa que más audiencia tuvo, tanto en radio como en televisión, fue Los Lagos, o sea, al final no hace falta rebuscar tanto, para hacer diferencias, para que haya espectáculo, y para que la gente vaya, donde hemos visto que había muchísima gente, y la gente se volcaba, fue este año en Los Lagos de Cuadonga, donde hemos visto que hubo también bastantes diferencias, y donde hubo mucha batalla, fue la etapa del Obisque, de la Vuelta, que fue una etapa también clásica, con Mariblan, Obisque, o sea, y Cortina, aparte muy corta, y vemos que esos muros, sí, vale, puede haber espectáculo, por ver retorces a un ciclista, pero cuando empiezas a cambiar desarrollos de la bici, empiezas a meter desarrollos de bicicleta de montaña, yo creo que, al ciclista no le gusta, al espectador sí, vale, muy bien, pero ves que solo disputan los de adelante, no hay escapada, es complicado, yo creo que no, a mí personalmente no me gustan los muros, claro, no te gustan esa historia, otra cuestión, el ciclismo también, siempre tuvo muy manchado por el tema este del dopase, una persona que lleva tantos años, viviste, bueno, todo el tema este de Armstrong, estabas por ahí en el pelotón, esto del dopase, ¿qué hay de verdad en ello? Porque la gente dice, oye, para subir eso que sube esta gente, algo tiene que meterse, porque un platufabes no va a ser... Verdad hay toda, lo que está claro, porque vemos que hay positivos, no solo el del ciclismo, sino que en muchísimos deportes, y yo creo que el ciclismo es uno de los deportes, ahora mismo bandera, de cómo hay que hacer las cosas, ¿por qué? Pues porque tenemos un sistema de localización, que cada vez se está implantando más en otros deportes, y que aquí nos lo implantaron y nadie protestó, yo creo que somos el espejo de todos los deportes del mundo, ya que la localización que tenemos es diaria, 365 días al año, donde podemos pasar cualquier tipo de control, ya sea sangre y orina, y vemos que aquí funciona, pasamos infinidad de controles, un deporte que está, hoy por hoy, pues con unas medidas de control, pues yo creo que muy grandes, con un pasaporte biológico también, que sirve para controlarnos, y que mira por nuestra salud, y en ese sentido, yo creo que en el ciclismo, el dopaje prácticamente no existe, sí que hay positivos, pero no es dopaje, porque hay sustancias que dan positivo, pero que no aumentan el rendimiento, pues como pueden ser, es una persona con el asma, hemos visto que hubo fallos, este año con alguno de los hermanos Yates, que dio positivo por Ventolin, das positivo, pero no es dopaje, porque no aumenta el rendimiento, entonces también hay que ver, lo que sí que es una ayuda para rendir más, y solo una cosa, que haya un fallo, y que des un control como positivo, entonces bueno, yo creo que en ese sentido, sí que aquí hay mucho mito también, y la prensa se ha cebado mucho también, con este deporte, yo creo que por hoy estamos mejor que nunca. Y hablando de Asturias y de Asturiano, nosotros somos un programa 100% en Asturiano, solo quedáis Dani, tú ahí en la élite, y cuando hubo una época, ¿falóse alguna vegada de hacer, en vez de un Euskaltel, un Asturtel? O sea, todo de Asturiano, es cuando estaba Chechu, estaban todos ahí, estaban todos ahí. Sí, hombre, es complicado, no es imposible, pero es complicado hacer un equipo, netamente de Asturianos, hoy por hoy es imposible, porque vemos que no hay, no hay tantos para hacerlo, pero bueno, empresas así, aquí sí que hay, que sí podrían sacar un equipo profesional, y hacerlo, de hecho, bueno, estamos ahí trabajando, con la Samuel Sánchez, MMR Cycling Academy, y luego, pues bueno, por fin hemos visto, otro nuevo profesional asturiano, que pasa al Lucy World Tour, que es Cortina, y yo creo que lo va a hacer muy bien, es el futuro ahora mismo en esta región, y a ver si a rueda de él podemos sacar alguno más, tenemos gente pues muy buena, hemos visto este año al Andaluce, que estaba en el equipo con nosotros, que lo ha hecho muy bien, de los mejores juveniles de España, y que lo hemos colocado en la Fundación Euskadi, que era el equipo donde yo estaba, de Amater, y a ver si conseguimos que el chaval se vaya formando, se vaya fogeando, y a ver si conseguimos otro que aquí está profesional, porque si no, estamos ya un poco ya en las últimas, tanto Dani, Dani todavía le queda algún año más, pero yo ya estoy ahí ya, pues a punto de dejarlo, y hay que buscar gente nueva, para que esta región, que tanta tradición, y tantos ciclistas buenos, ha dado que siga ahí, pues en eso, colocada en el ciclismo nacional, y internacional. Sí, bastante afición, y remataría con una entruga Samuel, sé que estás con eso, también con Benjamín Noval, que como digo, yo también colaborador en su programa, estáis con Chechu también, con chavales, cuéntanos en un minutín, cómo es ese proyecto, y si decíamos que no te queden muchos años, si te ves ahí en un futuro. El proyecto nace, pues sobre todo, con MMR, con su dueño, que es Daniel Alonso, un amante de este deporte, y de muchos otros, yo creo que es un mecenas del deporte asturiano, y bueno, gracias a él, a su empresa, a toda la gente que trabaja en MMR, a Bruno su gerente, que también forma parte del equipo, hemos montado, pues eso, una academia ciclista, Al frente de ella, pues está Benjamín Noval y Víctor de la Calle, ellos son los que tienen también muchísimo mérito, muchísimo mérito, porque lo hacen de manera desinteresada, y tenemos 33 críos, bueno, el año que viene vamos a subir un poco más, edades comprendidas entre 9 y 18 años, ¿no? Es decir, escuelas, cadetes y juveniles. Lo que aquí se prima es formar personas, el resultado deportivo es lo último, si vienen mejor, pero buscamos que tengan un buen currículo académico, que estudien, que no dejen de lado los estudios, lo primero es los estudios, y luego la bicicleta, y también, pues hombre, intentamos ayudar en todo momento, pues con el material, con la ropa, que no les falte de nada, que no suponga un sobreesfuerzo para sus padres, e intentar que los chavales disfruten de la bicicleta, de la mejor manera posible, yo creo que intentamos transmitirle valores, intentamos transmitirle la disciplina que tiene la bicicleta, y eso lo pueden extrapolar a la vida, yo creo que tanto laboral, como día diaria, el día de mañana, a la gente que haya estado con nosotros en la academia, y cuando yo lo deje, pues hombre, la idea o el proyecto es que intentar que crezca, intentar sacar un equipo un poco más grande, un equipo profesional, aunque sea un equipo pequeño, para ayudar a todos los chavales que están apostando por la bicicleta, porque en España vemos que hay mucha escasez, y hace falta que haya algún proyecto nuevo, para dar un poco de salida a toda esta gente, que quiere ser ciclista profesional. A partir de un proyecto guapo, comentó nos ya Benjamín, que estaba muy guapo Samuel, más nada, dátele más fondos, teníamos muchas ganas de echarla contigo, a tu tector, y hablar de ciclismo, que lleve un deporte al que tenemos mucho ciño, aquí en este programa, ya con esos especiales que hacemos con Benjamín, y sobre todo vete, que te habes bien, después de aquella caída. Samuel, muchísimas gracias por atendernos, y muchísima suerte. Un placer, gracias. Gracias, Samuel.